Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue convertirnos en uno de los bancos que más aumentó la cantidad de créditos para empresas como la tuya. La tuya. O la tuya. Fue duplicar la red de cajeros para estar siempre cerca. Fue entender que El Salvador no era sólo la ciudad. Fue abrir donde los demás cerraron. Fue seguir confiando en ti y hacernos más sólidos. Fue ampliar nuestros horarios. Más de lo que esperas fue entender que necesitabas un día más y dártelo. Somos Banco Proamérica. Y seguiremos dándote más de lo que esperas. ¡Gracias! ¡Gracias!